por ejemplo, algunos rituales, porque yo creo que la sexualidad, la sexualidad de mis pacientes, sobre todo la sexualidad de la mayoría de nosotros, fue perdiendo rituales. Entonces se terminó transformando en un acto muy mecánico y empiezan a aparecer muchas problemáticas que justamente tienen que ver con que la sexualidad, si nos quedamos con lo mecánico, es muy simple. Pero hay un montón de cosas que dejamos afuera y que nos perdemos. Entonces, bueno, buscando todas estas herramientas y con todas estas herramientas, es que yo intento ayudar a una pareja o a un paciente cuando me plantea una problemática sexual. Que, volviendo a esto del cambio de paradigma, yo creo que hay un gran cambio de paradigma, que podemos decir el paradigma heteronormativo, pero también podemos decir el paradigma médico, y vamos hacia un paradigma de la diversidad, o un paradigma donde la espiritualidad tenga un rol o un lugar importante en la forma de vivir y de pensar la sexualidad, y en la forma de también intentar ayudar a las personas que ayudamos a mejorar cuando hay alguna problemática sexual. Pero lo que yo observo es que muchas veces la problemática sexual es justamente producto de ese viejo paradigma, como que está de alguna forma creada por el paradigma. Es como que te crean el problema y te crean también la solución al problema. Porque hay muchas disfunciones sexuales, o muchos problemas sexuales, que cuando los miramos desde otro lugar, dejan de ser un problema sexual. Por ejemplo, a un varón que en el medio de la relación sexual pierde la erección. Desde la sexología tradicional podemos decir que tiene una disfunción eréctil. Y el varón viene a consultar convencido de que tiene un problema. Cuando en realidad perder la erección en un encuentro sexual no es ningún problema. Es algo natural que puede pasar que desde una visión diferente de la sexualidad, que no tiene solamente que ver con la erección, con la penetración, con la sexualización, no sería un problema. Entonces partimos de una base de pensamiento, de un conjunto de ideas que construyen problemas. Entonces, en lugar de resolver el problema, me parece que es mucho más interesante cambiar esa base de conocimiento, ese paradigma. Yo digo que la sexualidad en realidad es un sistema de creencias. Uno puede buscar un montón de definiciones de la sexualidad, pero a mí la que más me gusta es esta. La sexualidad para mí es un sistema de creencias. Uno cree un montón de cosas en relación a la sexualidad. Y en función de esas creencias, se va a reflejar un tipo de sexualidad. Entonces, si yo creo que como varón tengo que tener una erección del principio al fin de la relación, cuando no sea así, para mí va a ser un problema. Pero el problema, desde el punto de vista, es esa creencia. ¿De dónde sacamos esa creencia? Bueno, de la mala educación sexual que recibimos, del porno, de algo que nos contaron, de algo que escuchamos, y de algo que también los profesionales muchas veces avalamos, ¿no? Porque si viene un paciente a tratar, si va un paciente a ver a un neurólogo y le plantea este problema, seguramente el neurólogo no se va a tomar el tiempo, o tal vez él no lo haya pensado todo esto, y le dé un sidenafil para que tome, para que se acerque un poco más a este modelo, que es el modelo que muchas veces queremos perseguir. Por eso, vos me tiraste esa pregunta y yo me flasheé capaz que demasiado. No, pero te estoy escuchando, es que me parece súper interesante. Quería dar ahí un par de cositas de lo que dijiste antes del tantra, porque justamente ayer estaba leyendo un texto de un amigo noruego, que es profesor de tantra, y contaba como su historia dentro de una escuela de tantra, y decía que él había leído que el Dalai Lama, a sus 80 y no sé cuántos años, decía, no creo que todavía esté preparado para practicar el tantra. Eso decía él, porque no tengo suficiente camino espiritual, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Y mi amigo decía que él, en ese momento, estaba completamente metido en el tantra, y que luego entendió, por lo que le pasó a él personalmente, que fue una persona que se dedicó a eso, y que esa escuela luego tuvo muchos problemas y todo, luego entendió eso, porque se dio cuenta de que esa conexión con la energía, que la energía sexual es tan poderosa, que es algo como para tomarte en serio. Y lo que decías ahora de cómo se crea el problema, y luego te doy la solución, ¿no? Y nunca lo había visto desde ese punto de vista, pues sí que lo veo a nivel de la medicina normal, en la que la gente come una comida que le hace sentirse inflamada, porque come cosas que no puede digerir, y luego vas a la farmacia y te dan una pastilla para desinflamarte, ¿no? Y así constantemente. Entonces, qué bueno pensar que eso es un poco también lo que pasa con la sexualidad, ¿no? Cuando a mí me pasa con los hombres que dicen, no, es que tengo el pene demasiado pequeño. Y es como, bueno, ¿con quién te estás comparando? Si te estás comparando con un actor porno que tiene un pene de 20, 25 centímetros, tú y todos lo tenemos pequeño. Ese tipo lo han elegido con un casting, lo han elegido por algo, ¿no? Entonces, cómo esas cosas están creando esos problemas, ¿no? Y eso quizás es parte de ese cambio de paradigma que estamos viendo en la sexualidad. O cuando hablamos de ese cambio de paradigma, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Sí, porque vos pones el ejemplo de la medicina. Y la realidad, yo, la formación que tengo en sexología, la primera formación que tuve fue una formación clásica. Los sexólogos en Argentina, para ser sexólogo oficialmente, digamos, tenés que ser un médico o psicólogo y hacer unos posgrados. Pero en esos posgrados, la realidad que en lo que te forman es una mirada de la sexualidad más médica que otra cosa, digamos. Más médico-psicológica, con mucha generosidad, pongámoslo psico, digamos, ¿no? Podemos ponerlo psicológico. Pero en realidad, el modelo de la sexología tradicional es un modelo médico. Y eso implica la medicalización de la sexualidad. Entonces, el modelo, fue muy valioso el aporte de los primeros sexólogos, de Master y Johnson, para comprender cómo funciona la respuesta sexual. Es muy loco que hasta ese momento, no sabíamos qué era lo que pasaba cuando dos personas se encontraban en la intimidad. No sabíamos que se aceleraba el ritmo cardíaco, que se modificaba la respiración, qué pasaba con los testículos, con los ovarios, no sabíamos qué pasaba con la lubricación. Entonces, no se sabía qué pasaba en un encuentro sexual. Entonces, ahí se empezó a estudiar, y se empezó a estudiar, y bueno, y se dividió la respuesta sexual en diferentes fases, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Y ese modelo sigue sirviendo. Porque yo cuando le tengo que explicar cómo funciona la eyaculación precoz a un varón, uso ese modelo. Entonces, le explico el momento de inevitabilidad eyaculatoria, que es justo antes de la eyaculación. Sirve como modelo. Pero deja fuera cosas como muy importantes. Entonces, ese modelo como base es importante. Además, en ese momento se empezó a hablar de sexualidad, cuando no se hablaba, cuando no se conocía. Pero hoy nos encontramos que tiene sus limitaciones, y que es parte de esto que decíamos. Termina generando ciertas problemáticas. Porque si decimos que la respuesta es sexual, un encuentro sexual tiene que ser. Respetando estas fases, estas etapas, otros estadios, cuando algo no encaja, entra dentro del ámbito de la disfunción. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Eso es lo que tenemos que, desde mi punto de vista, tenemos que modificar en relación a nuestras ideas. A cuáles son nuestras creencias, de cómo tiene que ser la sexualidad, para ser placentera. Yo creo que, por lo que dices, me recuerda un poco también al modelo de la universidad. Realmente, la universidad de ahora y la universidad de hace, no sé, 300 años, pues ha cambiado quizás así. Pero el mundo, si pensamos en cómo era el mundo hace 300 años y cómo era el mundo ahora, son dos mundos totalmente diferentes. Y pienso que, por ejemplo, lo que tú hablabas de Masters and Johnson, que por cierto, invito a la gente a que busque esa serie de Doctor Masters, de Masters of Sex. No sé si la has visto. No sé cómo de fidedigno será, pero la serie es muy bonita. Es una buena serie y creo que es bueno para entender que eso fue en los años 60, creo. Es hace un poquito tiempo, realmente. Antes de eso, nadie se había... Bueno, nadie en el mundo occidental se había parado a pensar eso. Porque 2.000 o 3.000 años atrás, en el Tao o en el Tantra, ya tenían un montón de información que ha sobrevivido en el tiempo. Pero científicamente, digamos, no teníamos nada. Y el punto era que desde esos años, pues las bases son las mismas. Y podemos ver ahora que ha cambiado mucho también los sistemas ahora. Antes uno podía ser gay y era un poco... La etiqueta era si eres normal, eres heterosexual. Si eres rarito, eres gay. Y si eres otra cosa, ya es que eres un... No sé, que eres muy promiscuo, ¿no? Y sin embargo, ahora podemos ver que hay una cantidad de posibilidades, o sea, de que de verdad el paradigma de ese aspecto ha cambiado un montón, ¿no? ¿Qué te encuentras tú en consulta, con tu experiencia? Sí, cambió mucho y está cambiando de manera acelerada. Las generaciones más jóvenes viven la sexualidad, están viviendo la sexualidad de una manera totalmente diferente, con mucha, con mucha más libertad. ¿No? Es como decías. Bueno, en ese mismo tiempo, Kinsey fue el primero occidental en empezar a hablar de la bisexualidad como posibilidad. Antes era homo, hétero, únicas dos opciones. Y él marcó que en el medio estaba la bisexualidad y que había diferentes posibilidades como, está bien que esto es como muy artificial, pero a un 80% homo, 20% hétero, 80% hétero, es imposible ubicar una persona ahí, pero sí está bueno como para abrir un poco la cabeza y pensar que en la sexualidad también puede haber grises, por decir de alguna manera. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estudiaba, y es algo, viste que a veces escuchás algo y no sabés por qué te queda tan grabado, de un psicoanalista muy reconocido dando una charla y decía que parte de la madurez, lo que el ser humano tenía que entender de alguna forma para madurar y transformarse y transformarse en un adulto, una era la conciencia de finitud, que no éramos inmortales, y hasta ahí estoy de acuerdo, pero en otro, el otro punto era la definición sexual, definirte como homo u hétero, que tenías que elegir una orientación sexual, que tenías que definir tu orientación sexual y eso te transformar de alguna manera en adulto. hoy, la realidad que pongámosle que tal vez haya que definir en algún momento, pero se puede definir de una manera mucho más amplia, donde las posibilidades, donde la sexualidad obviamente es mucho más fluida, mucho más dinámica, mucho más libre, y bueno, y no teniendo que encajar la sexualidad a lo que se supone que tiene que ser, y acá el modelo médico, porque los médicos son los primeros que empezaron a estudiar esto y a generar teoría, y también son los que tienen poder, hacen que, esto en realidad es una lucha de poder, por eso en la sexología, ahora hay mucha gente que trabaja en sexualidad que no son ni médicos ni psicólogos, entonces, la sexualidad en realidad, por ejemplo en Argentina, no existe como especialidad legal, el Ministerio de Salud y de Educación, en el Ministerio de Salud y Educación no existe la sexología como especialidad legal, acá decimos que para ser sexólogos tenés que ser o médico o psicólogo o hacer algunos pobrados que solo lo podemos hacer médicos o psicólogos, pero eso también tiene que ver con una estructura de poder, donde hay un grupo que se considera de alguna forma como los dueños de la sexualidad, y es absurdo, yo puedo entender que para ser oncólogo que no cualquiera puede ser oncólogo, y bueno, pero alguien puede tener algún tratamiento para diferentes problemáticas sin ser médico y si ayuda a gente, ahora bueno, capaz que ahí se podría discutir, pero la sexualidad, ¿quiénes somos los dueños de la sexualidad? Es como decir que los nutricionistas, ¿no? Que los nutricionistas son los dueños de la alimentación, y que nadie te puede decir a vos, mirá, probá comiendo esto, comiendo aquello, si no tiene un título que lo avale. Bueno, con la sexología pasa lo mismo. Está bien que, la verdad que el título no es garantía de nada. No es garantía de nada. Ahí te iba a decir una cosa y es que creo que no hay nada más democrático que la sexualidad, ¿no? Porque todos venimos de un acto sexual y eso sí es algo que el médico, el psicólogo y cualquier otra persona vienen de un acto sexual de sus papás, ¿no? La sexualidad realmente nos une. Porque a veces vos pensás en un encuentro sexual, en un encuentro sexual donde estás conectado con vos mismo o con la otra persona, ahí no importa si sos rico, pobre, negro, blanco, alto, bajo. Cuando tenemos un orgasmo, tenemos un orgasmo. Y no importa si estás en un hotel cinco estrellas o estás escondido en un rincón ahí, no sé, en la calle teniendo un lugar público, no sé. Tenés un orgasmo y tenés un orgasmo. Es orgasmo, digamos, ¿no? O tenés un encuentro sexual con conexión. Y todo lo demás deja de importar. Por eso es muy democrática la sexualidad. Pero no es igual y democrática la sexología. Porque la sexología es un lugar de poder donde se supone que el poder, bueno, en general lo tienen los médicos, ¿no? Y hay como todo un proyecto o un intento de legitimar un lugar. Como decir, no, solo pueden ser sexólogos médicos que hayan hecho tal especialización. Van hacia eso, pero va a ser imposible. Va a ser imposible porque la gente ya se dio cuenta. Lo mismo pasa con la psicología. La realidad es esa. Esto va un poco en contra de mis intereses porque yo soy psicólogo. Pero la realidad es que ahora hay un montón de gente que te puede ayudar sin la necesidad de que sean psicólogos. El psicólogo tiene una formación que muchas veces que muchas veces es útil y es necesaria, pero para muchas otras cosas de desarrollo personal y de crecimiento que te puede ayudar una persona que no sea psicóloga. Ahora, bueno, es como todas las profesiones van cuidando su trabajo e intentan que nadie se meta en su territorio. Pero en la sexualidad eso no funciona porque ya estamos, si partimos de ese lugar, partimos de un lugar donde no vamos a poder ayudar a nadie y ni siquiera porque esta es la forma que yo tengo de pensarlo, ¿no? En sexología cuando uno trabaja como sexólogo o como facilitador en estos ámbitos es necesaria una coherencia personal. Es necesario. No podés ayudar a personas en este terreno si vos no tenés alguna de estas cuestiones trabajadas. Si sos un egoísta. Porque un egoísta no puede disfrutar de la sexualidad. No puede disfrutar de la sexualidad con otro. Cuanto mucho tal vez de la autoestimulación podrá disfrutar, digamos, ¿no? Porque no tiene que compartir nada con nadie más que con él mismo. Pero bueno, me parece que en eso es en lo que yo pienso cuando pienso en el cambio de paradigma, ¿no? Que más allá de este título del paradigma heteronormativo que incluye el paradigma médico por decir de alguna manera, tenemos que ir hacia hacia un paradigma diferente, ¿no? Más diverso, más amoroso, donde busquemos conectar más con los otros, donde nos olvidemos de todas estas exigencias con las que muchas veces se nos carga la sexualidad, de cómo tiene que ser. Un paradigma donde la sexualidad la podamos vivir de una manera más libre y más profunda. Me encanta lo que has dicho porque me recordaba como a este conflicto que hay siempre entre los taxistas y los conductores de Uber, ¿no? Aquí serían los médicos, serían los taxistas y cualquier otra persona sería el conductor de Uber, ¿no? Y la gente lo que quiere es que le lleven desde aquí hasta aquí, ¿no? Y me parece igual. Yo tengo un problema con mi sexualidad y quiero una solución. Si la solución me la da un sexólogo, abrazo al sexólogo. Si la solución me la da un vendedor de hierbas en la calle y me tomo un brebaje y me soluciona, ya está, ¿no? O sea, la gente busca una solución y me parece muy interesante y muchas gracias por hablar de esto porque creo que es súper potente escucharlo además de un sexólogo. ¿Tú crees que... Bueno, dime, dime, Patricio. No, que el ejemplo del Uber es buenísimo. Yo cuando acá en Argentina empezó el tema del Uber subí en mi Instagram como un chiste puse. Los counselors son a los psicólogos como el Uber a los taxistas, ¿no? Y una amiga que es counselor se reenojó conmigo pero obviamente que yo lo ponía en este sentido en que yo tomo Uber. Sí, a veces tomo taxi porque es más fácil pararlo y... Pero bueno, uno utiliza las herramientas que más le sirven. Claro. Y está el taxista que subes en el aeropuerto y te da un paseo por toda la ciudad para cargarte mal y está el taxista también súper amable que te lleva las bolsas de la compra que te has dejado olvidadas en el taxi. Me imagino que esto es igual pero me parece un buen paralelismo, ¿no? El psicólogo y el coach o el counselor y todo esto, ¿no? Entonces, te quería preguntar una cosa y es que a mí lo que me gustaría pues nosotros en este congreso siempre desde la primera edición hemos querido tener visiones de todos los lados, ¿no? Hemos entrevistado a sexólogos hemos entrevistado a profesores de tantra de Tao gente con muchísima experiencia maestros que llevas años que realmente tú cuando escuchas hablar a alguien dices pues es que no le pediría el diploma a esta persona no me hace falta porque veo que está viviendo lo que me está contando y eso es lo que como tú decías antes la coherencia, ¿no? Recuerdo que hace años tú podías entrar al médico y el médico estaba fumando dentro de su despacho, ¿no? Y era como ¿y este qué me va a decir a mí de salud? Se está fumando el tipo mientras trabaja, ¿no? Y habían esas incoherencias ¿Cómo crees o crees que en algún momento habrá una comunión entre lo que ya sabe la ciencia lo que tiene la sexualidad digamos no tradicional pero bueno la sexualidad científica digamos con otras escuelas de pensamiento o otras filosofías como el Tao o como el Tantra que tienen tanta historia y tantas cosas que pueden ser un complemento yo diría que perfecto para lo que podemos ver en un laboratorio de un hospital ¿no? Sí yo creo que sí porque cada vez son más los médicos y los psicólogos que buscan estas herramientas no sé si decidí decir lamentablemente no sé si lamentablemente pero la realidad es que esta realidad muchas veces se puede cambiar desde adentro y que vivimos está todo organizado de una determinada manera hay una estructura de poder organizada que es muy difícil poder cambiar la medicina sin ser médico pero hay muchos médicos que piensan como estamos pensando lo que estamos diciendo y ellos van a ser digamos los que van a ir incorporando diferentes herramientas hay muchos médicos que no hacen una medicina tradicional que ya vieron que porque además hablando de la medicina la medicina y la ciencia se atribuye la evolución del ser humano entonces dice vivimos más gracias a la medicina gracias a las vacunas gracias a los remedios y desde mi punto de vista no es real no es real porque nosotros venimos del mono y llegamos del mono hasta acá sin médicos el ser humano tiene la tendencia bueno como decía Maglo a autorrealizarse ¿no? a la autorrealización el ser humano tiende a crecer independientemente de la ciencia la ciencia nos puede acompañar pero como especie no necesitamos de la medicina ni necesitamos de la psicología tal vez necesitamos de la medicina para vivir 5 años más pero como especie no cambia nada si yo vivo 5 años más o 5 años menos si yo se me muero un poco antes un poco después la medicina me puede ayudar a durar un poco más hay que ver con qué calidad de vida me va a ayudar a vivir un poco más ¿no? pero entonces la realidad es que bueno muchos muchos sexólogos se preocupan mucho por el conocimiento científico a mí la verdad no yo no me considero científico yo en todo caso en ese sentido me considero técnico utilizo herramientas y las utilizo y veo cuáles funcionan y cuáles no funcionan y la verdad que no todas le funcionan a todo el mundo entonces tenés que tener un abanico de herramientas y ir buscando ir buscando qué herramientas pueden ayudar a las personas a resolver algunos problemas sabemos que hay algunas que son muy efectivas un paciente con ejaculación precoz aprender a respirar una respiración más consciente eso lo va a ayudar seguro es una herramienta que lo va a ayudar pero tal vez hay personas que no quieren que no tienen ganas de hacer ejercicios de aprender de esa forma y tienen ganas de tomar un antidepresivo que se supone que retarda un poco la ejaculación sabemos que no están así pero a algunos hombres les funciona toman antidepresivos y eso retarda la ejaculación en algunos casos entonces hay gente bueno hay diferentes caminos entonces también eso ayuda mucho en mi caso creo que ayuda mucho las redes porque yo siempre digo cuando a mí me viene a ver un paciente el paciente sabe más de mí que yo de él hasta que el paciente empiece a hablar porque las redes ven lo que yo pienso lo que yo digo obviamente que no ven el 100% pero te conocen bastante a través de las redes yo a la hora de elegir un profesional quiero conocerlo un poco o por lo menos tener una referencia de un amigo una amiga un conocido otro profesional amigo es raro que vaya obviamente para una cuestión muy puntual un dermatólogo para sacarte una verruga ahí sí vas y bueno es algo también como medio técnico pero cuando nos vamos a meter en cosas más profundas me parece que es importante saber a dónde estamos yendo no sé a ver incluso un masajista yo no voy a hacerme un masaje con alguien que no tengo ni idea de quién es porque lo saqué tengo el nombre nada más y no sé si es varón bueno con el nombre pero no sé si es varón si es mujer si tiene 20 si tiene 70 años si nada de la persona porque bueno para mí porque además de encantarme los masajes me parece que en un masaje hay mucho intercambio de energía entonces que te toque todo el cuerpo una persona con la cual vos no te vas a sentir cómodo me parece que ese masaje va a ser en lugar de beneficioso va a ser un problema pero bueno desde un masajista hasta un psicólogo un profesor de tantra un profesor de yoga me parece que es importante que sepamos algo de esa persona antes de ponernos en sus manos que bueno me gusta que hablemos de este tema porque hemos hablado al principio tú has comentado sobre el tema del déficit de información que hay bueno mentira déficit de información no déficit de información fidedigna y buena que hay sobre la sexualidad de la falta de educación en la sexualidad y yo veo que las redes sociales tienen las redes sociales tienen cosas muy malas ya todos lo sabemos que mucha gente se vuelve adicta y un montón de cosas o nos hacen perder mucho tiempo pero también veo que por ejemplo tú y otras personas también algunos de los de otros de los ponentes de este congreso que utilizan muchas redes sociales para compartir contenido que realmente enseña cosas y esa es una forma muy buena de cubrir ese déficit de esos chicos adolescentes o jóvenes que no tienen que en el colegio no les enseñan más que un poco de anatomía a lo mejor del proceso de la penetración de la eyaculación de la fecundación y ya y que quizás de esa manera estamos quitándole despacio al gran maestro de la sexualidad que es el porno y todos sabemos ya que el porno enseña algo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad es como aprender a conducir con la película esta de Too Fast Too Furious de Rápido y Furioso que no es realidad es ficción entonces ¿qué te parece eso? que se utilicen estas redes para compartir contenido que enseña cosas a mí me parece espectacular además de que las redes me parecen apasionantes me parece apasionante tener la posibilidad de tener una interacción real minuto a minuto con las personas que están del otro lado en cualquier parte del mundo y ver la reacción y ver cómo funciona siempre digo que me hubiese encantado a los 15 16 17 años tener la posibilidad de entrar al Instagram o al TikTok de un sexólogo o de un sexólogo porque hay la realidad que no es tanto lo que hay que saber la verdad que no es tanto son algunas ideas porque el resto bueno a mí muchas veces me preguntan porque la gente mucha gente está parada desde el otro paradigma de que busca la receta busca la fórmula ¿cómo hago para volverla loco para volverlo loco cómo hago para chuparla bien cómo hago para no y a veces uno termina dando tips porque bueno un poco tampoco puede ser tan en contra de lo que la gente está pidiendo pero donde podés tenés que mostrar algo más yo lo que digo que no es tanto lo que hay que saber es como manejar para poder manejar bien tenés que tienen que enseñar dos o tres cositas cómo funciona el embriaje el freno los guiños algunas cosas básicas no tenés que ser un ingeniero mecánico y saber cómo funciona todo el auto la realidad que no tenés que saber cuanto más sepas capaz que mejor pero no hace falta tanto digamos bueno en la sexualidad pasa lo mismo lo que tenemos que saber son algunas cosas tenemos que derribar muchos mitos y prejuicios tenemos que desaprender algunas cosas y aprender algunas cositas que la realidad es que mis colegas y yo en las redes siempre decimos lo mismo porque qué vamos a decir siempre las preguntas son entre 20 y 50 las preguntas que nos hacen después respondemos lo mismo de otra manera con otro ejemplo pero no es tanto bueno otra cosa en relación a lo que hablábamos antes del tantra yo realmente creo que el tantra por un lado es muy complejo y por otro lado muy simple con la sexualidad en general me parece que es lo mismo por un lado uno puede pensar que es muy compleja pero por otro lado tiene que ver con conectar con mirarnos y sentirnos y olernos y respirarnos no es mucho más que eso pero hay tanto que desandar tanta creencia digamos que hay que desaprender o modificar y acá te agrego una cosita que me parece que es importante yo te decía que la sexualidad para mí es un sistema de creencias y a mí no me interesa decir cuáles son las creencias que están bien y cuáles son las que están mal aunque yo tengo mis ideas en relación a eso pero a lo que yo invito es a que cada uno cuestione sus creencias y que piense de dónde salieron y que vea si le sirven o si no le sirven entonces creer que la tengo que tener parada del principio al fin es una creencia que no me sirve creer que para disfrutar de la sexualidad sí o sí tiene que haber penetración tampoco me sirve creer que tengo que tener squirt para decir que disfruto de la sexualidad tampoco me sirve creer que sí o sí la mujer tiene que tener un orgasmo para verla pasado bien tampoco me sirve después hay cuestiones de métodos anticonceptivos cuestiones así que sí son más médicas más científicas que también es información que es importante pero bueno a lo que yo invito digamos es a que cuestionemos nuestras creencias y veamos cuáles nos sirven y cuáles nos sirven intentemos quedarnos con las que nos sirven para disfrutar bueno ya dijo Freud que el ser humano estaba un poco él dijo que estaba un poco no lo dijo así pero como condenado a la infelicidad iba a decir infidelidad bueno capaz que también el modelo tradicional el modelo tradicional nos condena a la infidelidad también pero bueno no importa no es el tema pero él decía que el ser humano estaba como condenado a la infelicidad pero ¿por qué? porque decía que el malestar provenía básicamente de tres lugares uno de la naturaleza y es real porque uno se puede preocupar no sé estamos acá viene un terremoto un tsunami en este momento chau se acabó todo y contra la naturaleza nosotros construimos imagínate ¿no? los edificios que construimos las casas antisísmicas pero eso a comparación de la naturaleza no es nada entonces la naturaleza nos puede volar todo en un segundo el otro malestar decía que venía de la relación con los otros porque la relación con el otro ser humano es difícil la realidad y en lugar de ayudar a que sea más fácil la completamos y el otro es nuestro propio cuerpo porque el cuerpo naturalmente tiende a desgastarse y a morirse entonces desde esos tres lugares él decía que estábamos condenados a la infelicidad bueno todo eso es más o menos real pero también tenemos la sexualidad que la sexualidad nos da la posibilidad de ser felices sin necesitar nada más que la conexión con nosotros o con los demás y muchos estamos dejando de aprovechar eso que tenemos que no sé de dónde vino de dónde viene la creación y que no me voy a meter en eso digamos pero porque la verdad eso sí me parece demasiado complejo como pensar en otras vidas tengo cosas mucho más simples que todavía no puedo resolver pero lo que sé es que la sexualidad es algo que nos permite ser felices por momentos y no tenemos que desaprovechar eso venimos con un cuerpo que se cansa con un cuerpo que se desgasta vivimos en una sociedad que a veces nos hace las cosas más difíciles la naturaleza a veces nos juega en contra pero bueno porque es algo natural que pasen cosas en el planeta pero bueno tenemos la sexualidad tenemos que disfrutarla y toda esa posibilidad de disfrute está trabado por bueno en nuestro caso por la tradición judío-cristiana creencia así un montón de cosas que tenemos que deconstruir que bueno me encanta esa visión la verdad y me parece súper bonito ese hecho y de alguna manera en este congreso estamos apoyando justamente eso que la gente pueda vivir una sexualidad consciente profunda disfrutando más dando más placer con todas esas cosas porque realmente la sexualidad es gratis en muchos casos y puede ser algo que de verdad nos ayuda mucho también a conectarnos con otra persona quería hacerte una pregunta Patricio hemos hablado antes del tema de las redes cómo crees que qué crees que piensan tus colegas sexólogos cuando ven tus vídeos tus reels bailando compartiendo ese tipo de mensajes qué piensan y cómo has sido capaz porque entiendo que no le ha sido fácil decir voy a hacer esto porque quiero llegar a mucha gente has tenido alguna conversación con algún colega o algo que te ha dicho algo sí no yo tuve problemas pero así cosas serias ahora lo digo riéndome pero a mí me echaron de la sociedad argentina de sexualidad humana de verdad estaba en la comisión directiva de la sociedad argentina de sexualidad humana y en una de las reuniones de comisión una persona que tenía bastante poder planteó que lo que yo estaba haciendo en las redes pero eso fue hace mucho cuando en realidad no era tanto en las redes eran los medios porque yo acá en Argentina como sexólogo hace muchos años por una cosa al otro empecé a programas de televisión cuando no había redes como ahora estaba el facebook pero no se usaba tanto entonces yo empecé a mostrar cosas hablar de sexualidad con bastante como libertad en los medios pero también bueno en un momento estaba en un noticiero a la noche y empecé a llevar juguetes y mostrar cosas y yo me daba cuenta que lo que más funcionaba era mostrar y ser como más explícito bueno y eso a la gente la mayoría eran médicos y y no les gustó nada y bueno y decían que no iba con el perfil de la sociedad que es más bien médica ellos decían nosotros hacemos un congreso y y bueno y son laboratorios los que lo bancan y tenemos un perfil científico y mi perfil la realidad es que no es muy científico porque si bien yo he leído todo lo que había que leer o todo lo que pude leer tengo esa formación clásica pero después eso no me importa mucho a mí me importa ayudar a la gente a vencer prejuicios y a disfrutar entonces inicialmente tuve problemas y ahora yo sé que hay un grupo yo tengo un grupo de colegas que les encanta lo que hago y que les divierte y otros que les parece poco serio y poco profesional y yo sé que siempre estoy en el borde pero y a veces me cuestiono cosas que subo y esto yo siempre intento que todo el contenido que tenga contenido de valor más allá de que yo esté haciendo un bailecito de moda en TikTok algo tiene que transmitir además del bailecito pero yo sé que a veces está ahí está ahí como como en el borde pero intento hacer ahí es donde intento mostrar como como coherencia ¿no? si yo intento ayudar a la gente que sea más libre tengo que ser más libre menos prejuicioso tener tener menos miedo a equivocarme porque yo puedo subir algo muchas veces me equivoco en lo que subo pero me equivoco desde falta de ortografía hasta que capaz algo que digo no queda claro o el otro me preguntaron si soplar dentro de la vagina podía generar algún problema a la mujer y la realidad es que yo lo contesté sin ir a buscar mucha información científica al respecto dije yo no creo que soplar dentro de la vagina a una mujer no hay ningún problema por soplar pero la realidad bueno hice una diferenciación entre la vagina y la vulva porque mucha gente no sabe que no es lo mismo que la vagina es la parte interna la vulva la parte externa entonces lo que planteé es que soplar la vulva puede ser muy placentero para la persona con vulva bueno al rato me escribe una ginecóloga amiga y me dice mirá eso que subiste no es correcto porque están descritos casos de mujeres a las cuales les han soplado dentro de la vagina y si tenían alguna lesión le puede producir una trombofilia no sé una cosa así no me acuerdo y bueno ahí yo había cometido un error porque aunque haya un solo caso vos no puedes decir igual nadie va a ir a soplar adentro de la vagina por ese videíto de 15 segundos que yo subí pero a veces puedo cometer algún error de contenido y cuando alguien me lo corrige lo corrijo lo saco pero la realidad es que muchas veces decimos si suena un poco pero cuando hacemos podemos equivocarnos y yo prefiero equivocarme por hacer que no equivocarme y quedarme digamos en un lugar en una zona de confort donde no donde no crezco donde no crezco y las redes me parece que me parece que son son útiles y para que también tenemos que entender tenemos que entender que la persona que entra hay gente que me sigue porque realmente quiere información de sexualidad pero hay mucha gente que llega a través de que vos uses un tema que está de moda que uses un bailecito digamos que es tendencia bueno son cosas que no tienen que ver mucho con con lo que yo estudié en la facultad de psicología pero que fui aprendiendo utilizando las redes y que también a mí me tiene que me divierte lo que hago y bueno y yo sé que hay otra gente que también le divierte y gente que no pero bueno fui medio amplio pero yo sé que hay gente que le gusta lo que hago y gente que no le gusta y bueno y también hay personas que me consultan a mí y que yo las ayudo porque se sienten de alguna manera identificadas con esa forma y ese estilo y hay otros que prefieren ir a un sexólogo más tradicional o a un médico y que le dé la pasticita lo bueno es que hay diferentes opciones y que a través de las redes la gente nos puede conocer un poco más que bueno Patricio yo creo que es muy importante sobre todo de cara a la gente más joven a los adolescentes o a los jóvenes que pues están por ejemplo en TikTok o en Instagram y que ellos puedan tener esa forma es una forma de envolver poner el caramelito en algo que ellos puedan entender porque a lo mejor si le das un libro de esos que tienes ahí detrás pues no se lo leen pero si dices esos cuatro tips con el bailecito pues a lo mejor lo leen y quizás luego eso lo pongan en práctica y eso le sirva para algo ya casi estamos terminando Patricio pero quería preguntarte ¿cómo crees que afectan los movimientos sociales como por ejemplo el feminismo en la manera en la que se está viviendo la sexualidad actual de cómo está cambiando todo esto de toda la bueno pues la visión que tenemos ahora por lo que tú has visto en tus sesiones es 100% yo creo que todos los avances en lo que tiene que ver a la sexología y a la sexualidad se los debemos en gran parte a las personas transexuales que son las que que de ahí surge desde mi punto de vista muchas feministas capaz que no les va a gustar capaz no es muy preciso el término que voy a utilizar pero gracias a las personas trans entendimos que el género es una construcción social y política que no tiene que ver con nuestro pene o nuestra vulva entonces le debemos un montón a las personas transexuales y un montón también a las mujeres feministas o a los feministas y a las feministas porque la sexualidad en realidad tiene un componente que me parece que es el central que es político cuando hablamos de los derechos sexuales cuando hablamos disfrutar de la sexualidad estamos hablando de una lucha de poder y de logros que tienen que ver con la política con el activismo el cambio de paradigma este no es un cambio que se logra estudiando en un laboratorio o con una investigación científica pasa por otro lado y hay que entender que tiene que ver con eso yo siempre digo que cuando doy una cuando hablo de sexualidad en una charla o lo que sea yo tengo muy claro que de lo que estamos hablando son de luchas de poder y de una lucha política entonces esto que vos me decís de los movimientos sociales gracias a esos movimientos sociales y al activismo de muchos y muchas personas la sexualidad está cambiando como está cambiando que bueno si ese sería probablemente un tema para una una conferencia completa para una charla entera de ver todas esas cosas más sutiles que están ocurriendo y de cómo nos está sirviendo para muchas cosas y está cambiando cuéntanos sobre tu libro Patricio Sexualidad Inteligente que se cuenta en ese libro que puede la gente encontrar ahí de dónde te vino la inspiración de escribirlo bueno en realidad como es mi primer libro generalmente en los primeros libros de alguien o de un sexólogo es un libro donde intento abarcar todo lo que pude en relación a los problemas o las preocupaciones o a los temas más importantes de la sexualidad pero el hilo conductor es la idea de que son varias ideas pero la más importante es la idea de que la sexualidad es algo que se aprende y que creo que realmente cuando entendemos eso muchos problemas dejan de ser problemas y pasan a ser instancias de aprendizaje a disfrutar de la sexualidad se aprende también se aprende a no disfrutar de la sexualidad que es en general lo que aprendimos pero bueno la idea central es de que la sexualidad se aprende después la otra idea central es que la sexualidad es un sistema de creencias que es lo que un poco les conté hoy y la otra idea es que hay un tipo de inteligencia que es inteligencia sexual que bueno tomo el concepto de inteligencia múltiple no es un invento mío pero yo creo que realmente hay un tipo de inteligencia que es la sexual que tiene que ver obviamente mucho con la inteligencia emocional para la cual se requiere algo de información mucha práctica bueno yo después digo que también de lo que se requiere es de creatividad y todo eso lo que nos da es lo que es central que es libertad porque no se puede ser inteligente sexualmente o disfrutar de la sexualidad si no tenemos libertad y para tener libertad tenemos que tener información práctica cuestionar lo que nos dijeron o lo que hasta ahora creímos que era de una manera bueno y a partir de ahí pero esta inteligencia lo que yo planteo es que es una inteligencia que también se puede aprender y desarrollar no es que naciste inteligente sexualmente o no como el bueno como muchos ejemplos de la eyaculación precoz porque es en lo que más trabajo ¿no? pero el hombre con eyaculación precoz piensa que el hombre te dura más dura más porque tiene suerte porque nació con esa habilidad no dura más porque aprendió a controlar el riesgo eyaculatorio y bueno y otras cosas pero lo que voy es la persona que disfruta de la sexualidad no es que nació con ese don lo aprendió bueno y la persona que se puede considerar inteligente sexualmente es la persona que pudo adquirir las herramientas para disfrutar de la sexualidad básicamente de eso toco todos los temas clásicos de la sexualidad pero el hilo conductor o la idea central del libro es esta bueno me parecen muy potentes esas ideas invitamos a todo el mundo a revisar todo eso bueno Patricio has compartido un montón de contenido de valor la verdad que yo me he sentido como si estuviera sentado ahí contigo solo ha faltado compartir el mate y compartir esta charla me he sentido súper cómodo y me ha encantado hablar contigo conmigo conmigo